Música 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 Dile al dinero, dale que pesa A los cuantos trago, yo he sido bella Que yo me cambio por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva A ver de tu vida, recordar que es un beso De la fina, a través del mar, sobre el brazo y gobierno Porque como yo, por la chico que quiero, por la chico que quiero ¡Hey chico y chico!